No hay nada más rico que tomarse una taza de café florilleño y por eso nos vinimos a la vereda La Judía, a la finca Los Ramírez, para que nos enseñen cómo es el proceso, desde la siembra hasta disfrutar esta taza. Bueno, les voy a presentar aquí a Ervin, que es la persona que nos va a mostrar hoy el café tal. ¿Cómo vamos? Bien Andrés, póngase las botas y vamos y les digo cómo es que es. Vamos. Bueno Andrés, dos años después de germinada la semilla y trasplantada tierra, tenemos los árboles listos para la recolección. Se cogen solo los maduros, en este caso los rojos. Listo, hagámosle. Andrés, después de seco el café con una humedad entre el 10 y el 12%, se lleva la planta para la tostión. Este es el producto que nos entregan de la planta, listo para la comercialización. Bueno, y las personas, ¿cómo pueden comprar café Casa Ramírez? En este momento tenemos tienda virtual, nos pueden encontrar en las redes sociales como Café Casa Ramírez y también en nuestra línea de WhatsApp 318-391-6826. Bueno, ya saben, a disfrutar de este delicioso café florideño. Nos vemos en el próximo Floría Blanca Activa.